Burbujas Burbujas, burbujas Por el aire giran sin parar Burbujas, burbujas Voy con las burbujas a jugar Una, dos y tres burbujas salen a jugar Cuatro, cinco, seis burbujas a mi mano llegarán Chicas grandes de colores vienen hacia mí Bajan, suben y me gustan y hacen muy feliz Burbujas, burbujas Por el aire giran sin parar Burbujas Burbujas Burbujas